Y se nos pasó doctor Fernando entre las manos a toda Colombia un hecho que no debió pasar así nomás y es esta semana se aprobó en la Comisión Segundo de la Cámara de Representantes en tercer debate de los cuatro que necesita para convertirse en ratificación de tratado internacional el acuerdo de Escazú. Se intentó una petición por parte del representante de la Cámara del Partido Conservador Luis Miguel López para que se archivara la iniciativa argumentando que hay muchas dudas alrededor del sector productivo y de la academia sobre Escazú pero pues no sirvió de nada a fin de cuentas logró aprobarse el acuerdo en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Le resta un debate que será probablemente en los próximos 10 días tienen 8 días para hacer tránsito de un lado al otro lo cierto es que no ha servido de mucho lamentablemente las voces de los sectores de la producción en Colombia que han anunciado lo que sería como sería desastroso Escazú para Colombia. Se aprobó en Comisión Segunda con 14 votos a favor y 3 en contra. Bueno y ahora lo que viene es la plenaria la plenaria que será en el último debate las leyes queridos amigos las decisiones del Congreso se tienen que aprobar en cuatro debates entra por una de las cámaras por el Senado por la Cámara hay ciertos proyectos que no pueden entrar sino por la Cámara de Representantes pero no importa entra a la Comisión pasa a la plenaria aprobado que es en la Comisión y la plenaria pasa a la otra Cámara pasa a la Comisión tercer debate que fue el que se cumplió ahora. Y cuarto debate en la plenaria y cuarto debate en la plenaria y cuarto debate en la plenaria de esa misma Cámara. Cumplido eso queda queda cumplido el circuito el circuito legislativo y pasa después cuando es del caso a la consideración de la Corte Constitucional y si no al Presidente de la República para su firma. Este no tendrá que pasar por la Corte Constitucional ¿no? No señor. Esta ratificación va directamente al Presidente para que el Presidente lo firme para que lo convierta en norma de la República ordenando que se promulgue la promulgación en la publicación en el diario oficial a propósito estos nombramientos de la señora Alcocer tienen que salir en el diario oficial. Van a salir y aquí tenemos un tema bien interesante y es que al parecer van a presentar cuántas veces se ha hecho la misma operación en otros casos. El caso de la señora María Juliana Ruiz y de Tutina la esposa del Presidente Juan Manuel Santos. Pero eso no le quita la entidad que el asunto tenga, nombrar a las esposas en funciones públicas. No las pueden nombrar en funciones públicas, que vayan y que atiendan a los niños, para eso no se necesita decreto, en absoluto. Bueno, en fin, son las cosas que pasan, Escazú pues pasó el tercer debate y... Gracias.